¡Hola el mundo! Bienvenidos a mi canal, soy James Van Der Loos y hoy te voy a contar tres trucos súper sencillos para memorizarte Mario y poder aprobar así tu examen de Historia, tu examen de Inglés, tu examen de Matemáticas, tu examen de... etc. Si quieres saber estos tres trucos, salta hasta el minuto 5 del vídeo porque antes le quiero contar al resto de la gente algo importante sobre el aprendizaje y sobre memorizar cosas. Primero de todo, memorizar quiere decir, bueno, tal y como se entiende lo que es el CAR, que es como CAR, C de codificación, A de almacenamiento, R de recuperación, que es ese proceso que tú utilizas para memorizar cosas, ¿vale? Primero de todo, me gustaría que supieras que memorizar y aprender cosas no es... o sea, que tu objetivo no tiene que ser solo el examen que tienes mañana o la semana que viene. Es decir, lo que tienes que conseguir es que aprender se te dé bien. Ese es tu objetivo. Es decir, tu objetivo no es aprobar ese examen. Tu objetivo es ser tan bueno aprendiendo que vayas a superar ese examen, el siguiente, el otro, te saques la carrera, tengas ganas de hacer otra, tengas ganas de tener un máster, etc. etc. Y te pase como a mí, que todo día estar trabajando, sigo aprendiendo, sigo estudiando, ahora mismo estoy haciendo un máster de coaching que me está súper interesante y que estoy intentando aplicarlo en clases y que os contaré más adelante. Pero volviendo a ti, lo que quiero es que estés en forma, que tu cerebro esté healthy, esté ready, ¿vale? For the everything. Es decir, me gusta pensar, ¿vale? De una manera así más pragmática, que aprender cosas es como, en esa red neuronal que tienes, ¿vale? Es como si cada vez que aprendes una cosa hicieras un camino nuevo, ¿vale? Entonces, tú cada vez que recuperas una información, lo que hace tu cerebro es volver a hacer ese recorrido. O sea, eso me parece increíble. Pero quédate con la idea de hacer un camino dentro de tu cerebro, ¿vale? La idea es que como más cosas aprendas, más caminos haces. Y te tienes que imaginar que cada vez que has hecho ese camino, ese camino que estaba oscuro, de repente ese camino ha cogido luz. Es como si fuera fosforescente. Te tienes que imaginar que cada vez que estás realizando un nuevo aprendizaje, que estás memorizando algo, etc., etc., estás iluminando de alguna manera tu cerebro, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, sé que seguramente... Bueno, igual estás haciendo... Seguramente no. Imagínate que estás haciendo una carrera técnica como arquitectura. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer, pero memorizar... O sea, aprender, por ejemplo, otra lengua, o memorizarte todos los programas de la televisión, o intentar de jugar a juegos de mesa, de ingenio, al ajedrez, etc., etc., Todas esas técnicas van a conseguir que tu cerebro esté más iluminado. Y como más iluminado esté tu cerebro, cuando tengas un examen, cuando tengas lo que sea, esa información la vas a aspirar. O sea, no es que... Va a ser como... Y de repente lo vas a tener y vas a decir, pero no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que cada vez se me dé mejor estudiar? Porque es así. Es como un deportista, ¿vale? Un deportista, un buen deportista, polifacético, por ejemplo, un futbolista, no solo está con el fútbol, fútbol, haciendo fútbol, sino que, por ejemplo, se puede tomar unas clases de baile, unas clases de baile, para coger un poco de coordinación física. Puede tomar también unas clases de ballet, para coger un poco más de elasticidad, etc., etc. Ya sé que lo que necesita es, sobre todo, mucha musculación en las piernas, mucha potencia, etc., etc. Pero que hay que empezar a difundir esta idea de conocimiento holístico. Entonces, que te guste una cosa, prueba a descubrir otras cosas que te gustan. Todo, todo acaba interrelacionando y todo acaba haciendo que todos esos procesos, todo ese aprendizaje, sea más significativo, sea de alguna manera... Cuando digo significativo, quiero decir que no es una memoria al corto plazo, perdón, sino que es un aprendizaje a largo tiempo. Es decir, no quieres un contenido caduco en tu cerebro. Lo que quieres es un contenido perenne, algo que perdure en tu cerebro para siempre, que puedas recuperarlo cuando quieras. Y eso mismo te puede servir para solucionar otras cosas, etc., etc. O sea, que no dejes de aprender y no dejes de aprender lo que sea. Vale, viniendo el tema, me faltan 20 segundos para todos aquellos que han clicado, que están saltando. Son la gente que no está viendo este vídeo, a no ser que no cliquen demasiado bien. 14, 13, 12, 11... En teoría quería terminar de exacto, pero a veces no me cuadra bien con el tiempo. Esto cuando lo editas queda mejor, pero ya sabéis que yo he de editarlo muchísimo. Seguimos. Muy bien, para todos esos que habéis saltado hasta el minuto 5, os habéis perdido los 5 minutos anteriores, pero no pasa nada, vamos a ir directamente a las técnicas. Tres trucos memorísticos muy sencillos. El primer truco, yo le llamo el truco alemán. ¿Vale? ¿Por qué el truco alemán? Muy fácil. Porque en Alemania, algo que me gusta y que envidio mucho y que creo que tendríamos que implantar aquí en España, es la idea de que cuando tú terminas lo que tienes que hacer, te vas a casa. Es decir, no hace falta calentar la silla. Es decir, tú tienes que hacer un trabajo. Si tú eres mecánico, tienes que arreglar un coche, arreglas el coche y te vas. You go home. O sea, no estás ahí esperando, haciendo ver, no, no, es que tengo que arreglar esto, pero tengo que, lo podría hacer en 15 minutos, pero como no termino hasta dentro de una hora, voy alargando el tiempo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que no te encierres 3 o 4 días seguidos para estudiar. No hace falta. No, no. Si eres de esas personas que le gusta la tranquilidad y encerrarse en su mundo y que nadie le moleste, genial. Pero, gente como yo, si estáis viendo este vídeo, yo recomiendo que quedéis con alguien. Es decir, ¿qué tengo que hacer esta tarde? Tengo que estudiar. Vale, a las 5 me pongo. Pero a las 6 o a las 6 y cuarto voy a quedar con alguien. O a las 5 y media, si quieres. ¿Vale? Pero queda con alguien para hacer una actividad corta. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve eso? Muy fácil. O sea, para todos aquellos que estáis mirando, si tenéis un examen a las 9 y estáis estudiando de 8 a 9, es vuestra mejor táctica. Porque estáis bajo presión, rendís muy bien. Y eso a los maestros no es algo que aconsejemos, pero lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Si a ti te sirve y te está funcionando, adelante. O sea, lo importante es que trabajes y que te lo curres. Y lo importante es aprobar ese examen. Entonces, seguimos con lo mismo. Queda con alguien. ¿Qué pasa? Tendrás media hora, una hora para estudiar. Y esa hora tienes que estar estudiando, estudiando, estudiando. ¿Por qué? Porque sabes que el resto de la hora siguiente, o la media hora, o el rato que hayas destinado para hacer ocio, no vas a estar estudiando. Es decir, no vas a estar estudiando. Es decir, quieres un pico máximo de productividad, de estudio, y luego relajarte. Y luego volver a casa, hacer otro pico, y luego relajarte. Eso también va muy bien. Si no quieres intentar de cuadrar, o no quedo con uno o con el otro, porque si estás con el WhatsApp, ya te digo yo, que no estás estudiando, Tinder, tampoco. Instagram, tampoco. Se nota que no utilizo Instagram, porque me ha costado mucho de sacarlo. Entonces, si ese aprendizaje no te sirve, lo que te puede ir muy bien, es el tema de... Perdón, que me he bloqueado. Lo que te puede ir muy bien es lo que yo hago, que es yo me pongo un contrarreloj. Es decir, yo, por ejemplo, cuando tengo que grabar un vídeo, si no me toma demasiado tiempo, digo, en 20 minutos voy a grabar. Entonces, en 20 minutos esquematizo todo lo que quiero decir, me lo memorizo para no estar mirando el guión, que es algo que no me gusta. Me gusta más estar mirando a cámara, además que sale un poco más natural. Y entonces lo grabo. That's it. This is the thing. O sea, si quieres estudiar, ponte una contrarreloj. Ni que sean 20 minutos. Es decir, si aguantas una hora, genial. Pero si no, ponte 20 minutos, estudias, y cuando suele la alarma, break. Te vas a tomar agua, te vas a dar una vuelta, vas a hacer un poco de running, haz lo que quieras. Pero concentra ese estudio y sácale la máxima productividad a tu tiempo. Vale, primera técnica. Segunda técnica. Hemos dicho que iríamos de más sencillo a más complicado. Hoy, como veis, estoy hablando un poco lento porque he tenido un día muy complicado porque hemos terminado el colegio y hay una... Bueno, es muy complicado. Para todos los que sois maestros, ya sabéis todo lo que tiene de revisión, programación para el siguiente curso, etcétera, etcétera. Bueno, no me enrollo más, pero es mi especialidad. Segundo truco. Haz un mural. Y tú me vas a decir, no, no, pero yo hacía murales solo cuando estaba al principio de la primaria o solo un mural para un árbol genealógico con mi familia. No, o sea, no. Hay que hacer murales. Y cuando digo que hagas un mural, no quiero decir que hagas una pizarra y te lo escribas. No, no, que hagas un mural. Es decir, que cojas imágenes, que cojas partes de texto, que te lo imprimas y que te hagas un mural esquemático de todas las ideas que tienes. Es decir, que representes todo lo que tienes que estudiar en un mural. Si lo que tienes que estudiar es mucho, haz dos murales. No pasa nada. O haz un mural grande. Muy importante para el mural. Colores, purpurina y stickers de estos que son como funny stickers, como de cara, como si fueran emoticones. ¿Por qué? Porque va a ser más divertido. Y sí que vas a invertir más tiempo, pero vas a mirar decorativamente cómo queda. Esto lo puedo poner aquí, lo puedo poner allá. Es un proceso divertido. Y si encima luego puedes quedar con un compañero de universidad, con un compañero de colegio, con un compañero de la ESO, con un compañero de bachillerato, lo que sea. Para contárselo y enseñarle el mural, mejor. De hecho, lo bueno del mural, que esa es un poco la idea, es que los murales, ¿qué se hacen? ¿Lo pones dentro de la carpeta cuando se has acabado de estudiar como el resto de apuntes? La respuesta es no. Lo que haces con el mural es que lo cuelgas. O sea, es que esto es buenísimo. Coges un mural, lo haces, lo haces precioso, y luego te lo cuelgas en la habitación. Es decir, y va a ser tan bonito que no vas a poder parar de mirarlo y no vas a poder parar de aprender todo lo que hay en él. O sea, lo puedes hacer de manera esquemática, con fotografías, con relieve, contrastar cosas, si algo no te queda bien, lo puedes rehacer, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso es súper divertido, súper recomendable, va a quedar súper bien en tu habitación. La única mala noticia es que luego te va a costar un poco tirarlo, porque le vas a generar apego y luego vas a tener el mural ahí que lo quieres tirar, pero que es que pena con lo que me lo curré, ¿no? Pues sin querer, mientras te lo estás currando, mientras estás conectando ideas, porque tiene que ser un mural lógico, lo vas a aprender todo. Es que es brutal, o sea, que te lo recomiendo máximo. Como habéis visto, la primera técnica con la segunda no son muy compatibles, es decir, o sois más de estudiar a saco ahí comprimido, o sois más de tomároslo con la calma, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tercera técnica, lo que estoy haciendo yo. O sea, no es si te has preguntado por qué grabo vídeos en YouTube, te lo voy a decir ahora. Lo que más me cuesta es la memoria, por eso llevo tanto tiempo estudiándola, descifrándola, entendiendo cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, una manera que a mí ya me iba bien para estudiar es grabarte, te grabas en vídeo, intentas que sea un vídeo lo más profesional posible, y cuentas todo lo que, o sea, cuentas el temario que te estés estudiando, cuentas las ideas que tienes, el proyecto que tienes, etcétera, etcétera. Y luego, como quien mira la tele, te lo miras, pero no para idolatrarte, porque te lo juro que cuando te mires en la pantalla no vas a pensar, ¡guau, qué guay, mira esto! No vas a pensar, no me puedo creer que tenga esta voz, número uno. Número dos, no me puedo creer que, por ejemplo, yo a medio vídeo cuando decía lo de las aplicaciones haya citado la aplicación que he dicho, o sea, realmente, pero es que tiene mucha musicalidad. Los que habéis visto todo el vídeo ya me entendéis. No me puedo creer que haya dicho esta frase tan rara, no me puedo creer que me haya equivocado en esto, que me haya equivocado el otro, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, grábate, te va a costar muchísimo al principio, pero cuando le pilles el truquillo ya verás que te va a encantar esos vídeos, los puedes compartir porque es mucho mejor que compartir apuntes, es en plan, oye, ¿me puedes dejar estos apuntes? No, mejor, te voy a enviar un vídeo donde te lo voy a contar otra vez a mi manera y me lo reenvías. Y esa es una manera de estudiar increíble, sobre todo porque no puedes abrir el vídeo, o sea, no te estoy contando que te grabes leyendo tus apuntes, no, te estoy proponiendo, te estoy aconsejando que seas capaz de contárselo a alguien, es decir, hazte un guión, hazte un esquema, móntatelo como quieras, estudiátelo por partes, luego editas el vídeo, lo que quieras, pero tienes que ser capaz de contarlo ni que sea por bloques, todo lo que tienes que examinar. Perdona, hoy estoy súper espeso, pero todo y esto voy a subir vídeo y lo voy a colgar porque ese es mi objetivo del día. Entonces, hasta aquí. O sea, o sea, no, no, es que ya lo he contado todo, no es que me haya quedado. Soy James Vanderloos, desde aquí os agradezco a todos los que me estáis siguiendo en mi canal, a todos los que sois maestros y que habéis terminado el curso, felicidades y nos vemos en el próximo vídeo. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!